Bajo el compromiso de sacar adelante al campo, este 6 de octubre, en Lapisaco, el gobernador del estado, Mariano González Arur, entregó maquina y equipo a productores beneficiados de la cadena de bovinos leche del programa de concurrencia con las entidades federativas bajo el componente de proyectos productivos, donde se invirtieron más de dos millones de pesos. Verónica Silva Castillo García, presidenta de la Asociación Ganadera Local de Ocotitla, agradeció al gobierno por los apoyos. Es muy grato ser portavoz de mis compañeros productores, para manifestar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a la labor que como gobernador ha desempeñado. El esfuerzo continuo por favorecer a los productores tlaxcaltecas, le damos las gracias. En su gobierno se privilegió el desarrollo para todos, sobre todo en el sector campesino. En este sexenio se han visto beneficiados productores agrícolas y pecuarios, con diferente maquinaria, equipo, infraestructura y la asistencia técnica, que nos ha servido para denotar las unidades de producción. En el año 2012, el promedio de producción de leche era de 13.5 litros por vaca. Como beneficiarios del proyecto estratégico de la cadena de bovinos leche, la producción promedio se incrementó a 21 litros por vientre. El gobernador enfatizó que hace seis años se comprometió a sacar adelante el campo de Tlaxcala, otorgándole las herramientas para que sean más productivos y competitivos. El acompañamiento tecnológico que hemos brindado les ha permitido disminuir costos, como lo dijo Verónica Silva Castillo, e incrementar sus ingresos, mejorar su nivel y su calidad de vida. Por ejemplo, con los tecnomóviles llegamos a las comunidades y rancherías más apartadas para brindar servicio de capacitación. Esta asesoría ha contribuido a que los productores de bovinos de leche disminuyeran sus costos en un 50%. La maquinaria entregada fue ordeñadora, molino portátil, desgrosadora, motosegadora, remolques, equipo de inseminación y cegadoras. El jefe del Ejecutivo local manifestó que una de las estrategias que se realizaron fue dejar de tratar y beneficiar a los líderes y pseudo-líderes, así como enfatizó que habrá continuidad de los programas y estrategias. De continuidad en los planes, en los programas, en la estrategia de desarrollo integral para que se utilicen los recursos públicos para beneficio de la gente, de la mayoría de la gente y para que se siga promoviendo la inversión privada para que puedan venir los capitales internacionales, extranjeros, los capitales nacionales y los locales a invertir y a reinvertir a Tlaxcala. Porque no todos podemos vivir del campo y aquí hay gente ya mayor y sabe perfectamente que sus hijos quieren otro tipo de trabajo y quieren otro derrotero. Decía mi padre, el trabajo más duro es el del campo, a pleno sol, si hay lluvia, lluvia, si hay granizo, granizo. Los que están en las fábricas tienen techo y los que andan en el campo no tienen sombrero. Por último, el mandatario manifestó que ahora Tlaxcal está de pie, significándose a nivel nacional e internacional, tan solo en la creación de empleos, el crecimiento industrial y el combate a la pobreza. Leonel López, Sistema de Noticias.